En un mundo de secuelas, precuelas, remakes, reboot, recuela, ¿qué puede hacer una historia que ya se ha contado antes para destacar de una manera totalmente nueva? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda Jorge y acabamos de ver Road House, está en Amazon, nueva versión de la película de 1989 que estelarizó el fallecido pero siempre he recordado Patrick Swayze, esta película en la que interpretaba a Dalton, un bouncer de una discoteca que no solo ponía el orden en esta discoteca sino que también desmascaraba toda una red de corrupción. La nueva versión nos presenta a Jake Gyllenhaal que está dejando desde hace tiempo atrás sus personajes de Donnie Darko o incluso hasta su personaje de Misterio en Spider-Man y también recordando un poquito de cuando participó en la película Southpaw, nos presenta esta nueva versión de Dalton, un peleador de artes marciales mixtas con un pasado bien oscuro que lo persigue y que de pronto se le da la oportunidad de ser el vigilante, el guardia de seguridad, el downser de este restaurante bar en el centro de una complicada red de corrupción en los callos de Florida. Realmente la película tiene un buen ritmo para sus dos horas y tres minutos, eso sí, requiere que no pienses mucho, que no le busques la lógica a más de cuatro cosas. Esta película, al igual que la original, no se hizo para pensar, esta película se hizo para ver a su actor principal repartiendo madrazos a todo el que se le ponga enfrente hasta que llegue una amoled como Conor McGregor, realmente no hay mucho que espolear porque el trailer te lo dice todo y una vez más, si viste la película original, sabes hacia dónde va esta película y de qué se trata. Esta versión de Roadhouse trata de tener su propia identidad, realmente los actores que están allí saben el tipo de película que es Joaquín de Almeida haciendo otra vez de policía corrupto o narcotraficante. Fue dirigida por Doug Liman, el director de la primera película de Jason Bourne, juega con la cámara, juega con la edición, a veces se atreve a utilizar CGI que no le queda muy bien. Me pareció bien interesante esos juegos que hacía con la cámara, a veces estás viendo la pelea normal, a veces hay un acercamiento, a veces hay un flashazo de luz y la cámara se distorsiona totalmente, a veces estás viendo una toma subjetiva y te vienes al contrincante dándote golpes a ti o a veces simplemente estás viendo cómo los golpes están saliendo uno tras otro. O sea, cada escena de acción es suficientemente creativa. Si nuestros reviews de las películas de Charrucán, yo he mencionado que Charrucán es el perfecto Wolverine, Conor McGregor es el perfecto Saber. Este tipo invencible que cada vez que piensas que le ganas aparece, va a haber gente que no le va a gustar lo que mencioné de la cámara y la edición, va a haber gente que no le va a gustar la actuación de Conor McGregor o la manera en la que Jake Gyllenhaal hace esta versión de Dalton. La otra cosa que tal vez haga que la gente no le guste mucho la película va a ser que estas escenas de edición, que por más creativas que sean, son a veces demasiado creativas en la edición y demasiado creativas en las situaciones, tienden a ser bien serias, bien brutales, a veces tienden a ser bien caricaturescas en vez de en cuando. De hecho, hay un momento es que están peleando cerca de un piano y se ponen a mencionar que el piano está desafinado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de la Ruta del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y suscribe.